Atención, pueblo de Huehuetenango, celebra en grande el sábado de gloria este 31 de marzo en uno de los mejores ambientes del hotel y centro de convenciones California a partir de las 7 de la noche hasta las 2 de la mañana fiesta que será amenizada por Internacional Su Majestad Marimba Club Amistad de Santa Eulalia no falte, ya que será testigo de los mejores éxitos musicales del año admisión 40 quetzales que le hará pasar momentos agradables invita la gerencia del hotel y Marimba Club Amistad